Dos por una, dos Dos por cuatro, ocho Dos por cinco, diez Conté Dos por cuatro, ocho Dos por cinco, diez ¡Qué bien! Dos por seis son doce Todos los dibujos que me voy a ver Dos por siete son catorce Mira los gigantes con Gulliver Dos por ocho, dieciséis Los cuentos de Andersen Dos por nueve, dieciocho Dos por diez son veinte Lo sé Dos por nueve, dieciocho Dos por diez son veinte ¡Qué bien! Dos por una, dos Mira al pato Donner y al mago de Oz Dos por dos son cuatro Por los tres cerditos y el lobo perón Dos por tres son seis Los cuentos que me voy a leer Dos por cuatro, ocho Dos por cinco, diez Conté Dos por cuatro, ocho Dos por cinco, diez ¡Qué bien! Dos por seis son doce Todos los dibujos que me voy a ver Dos por siete son catorce Mira los gigantes con Gulliver Dos por ocho, dieciséis Los cuentos de Andersen Dos por nueve, dieciocho Dos por diez son veinte Lo sé Dos por nueve, dieciocho Dos por diez son veinte ¡Qué bien! Dos por diez Gracias por ver el video.